¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión de nuestra tradicional cocina mexicana presento ¿Cómo elaborar un exquisito asado de cerdo? Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Si el video es de tu agrado, me regales un like. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. Para cocinar la carne de cerdo requerimos 4 litros de agua 2 kilos de pierna de cerdo en trozos 8 piezas diente de ajo grandes 1 cucharada de sal de mar Los ingredientes para elaborar la salsa son los siguientes 100 gramos de chile ancho sin venas y sin semillas 50 gramos de chile guajillo sin venas y sin semillas 70 gramos de chile pasilla sin venas y sin semillas 2 litros de agua Media cucharadita de pimienta negra Media cucharadita de pimienta negra entera Media cucharadita de orégano seco 6 piezas de clavo de olor 8 piezas de hoja de laurel 1 cuarto de cucharadita de comino Media pieza de semilla de aguacate 250 gramos de cucharadita de cerdo 250 gramos de manteca de cerdo Ralladura de una naranja Y sal de mar al gusto para terminar de sazonar Para su elaboración colocamos en una cacerola los primeros ingredientes Carne, ajos, sal y agua Llevamos a cocción a fuego medio sin tapar la cacerola Cuando comienza a hervir se forma una espuma en la parte superior del agua Habrá que retirarla con la ayuda de una cuchara Dejamos que continúe la carne cociéndose hasta que el agua se evapore por completo Recuerda, la cocción es a fuego medio y con la cacerola siempre destapada Una vez que se ha consumido todo el agua agregamos la manteca de cerdo y doramos la carne por todos lados Para la elaboración de la salsa colocamos en una cacerola los chiles ancho, guajillo y pasilla Incorporamos los 2 litros de agua restantes y llevamos a hervir a fuego medio durante 10 minutos para que los chiles se cuecen Es necesario mover de vez en cuando para hidratar bien los chiles Transcurridos los 10 minutos retiramos la cacerola del fuego y dejamos enfriar En el vaso de la licuadora colocamos la pimienta, orégano, clavos de olor hojas de laurel, comino la semilla de aguacate y los chiles para licuar con el agua de la cocción Debe quedarnos una salsa espesa Si es necesario utiliza un poco más de agua Termina de licuar todos los chiles y una vez licuados lo pasamos a través de un colador para retirar la piel de los chiles Colocamos la carne de cerdo a fuego e incorporamos la salsa Añadimos también la ralladura de naranja y un poco más de sal si fuera necesario para terminar de sazonar Dejamos hervir 15 minutos a fuego medio meneando de vez en vez Y nuestro asado de cerdo está listo para disfrutarlo Te sugiero servirlo acompañado con guarnición de arroz blanco Crijoles refritos y unas rebanadas de aguacate Espero que esta receta sea de tu agrado Te invito a elaborarla Compartir y comentar Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto